...cada 5 de junio, Fuente Vaqueros, el pueblo donde nació García Lorca... ...celebra una festividad muy especial, el 5 a las 5. Una fiesta que además de recordar la fecha del nacimiento de Lorca... ...sirve para hermanar al poeta granadino con un contemporáneo suyo. En esta ocasión el poeta elegido ha sido Pedro Salinas. Los actos han incluido representaciones teatrales, exposiciones... ...y la inauguración de la calle Poeta Pedro Salinas. El músico cubano Silvio Rodríguez y un recital de poemas de Lorca y Salinas... ...pusieron el punto final a esta fiesta, a este homenaje a Lorca. ...suerte entre penumbra y penumbra.